Bienvenidos a nuestro canal de reflexiones Jarecus, un espacio de paz y reflexión. En este momento especial, te invitamos a un viaje de serenidad y conexión espiritual. Esta, oración de la noche para paz y descanso, te ayudará a relajar tu mente y encontrar tranquilidad antes de descansar. Ahora, unámonos en esta oración de la noche por paz y descanso. Oración Querido Dios, en este momento de quietud y serenidad, te agradecemos por este día que llega a su fin. Con nuestros corazones llenos de gratitud, te pedimos paz y descanso para nuestras almas. Que tu amor y tu luz nos rodeen mientras nos preparamos para el sueño. Líbranos de cualquier preocupación y ansiedad. Confiemos en que estás cuidando de nosotros en cada momento. Concede a nuestros seres queridos y a todos aquellos que necesitan tu consuelo y sanación una noche de tranquilidad y sueño reparador. Amén. Que esta oración te brinde la serenidad que necesitas para tener un sueño tranquilo y reparador. Agradecemos que hayas compartido este momento con nosotros. Si te ha ayudado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, Reflexiones Jarecus, para más reflexiones y oraciones que nutren el alma. Que tengas una noche llena de paz y dulces sueños.